Esas etiquetas solo sirven para describir un grupo de conductas, pero en sí no explican por qué se están presentando y cómo intervenir, porque muchas veces tú puedes seguir un protocolo TCC y no va a funcionar. Hola, hola bebecitos de luz, espero que estén muy bien y bienvenidos a un episodio nuevo de Crossover. Ya tenía rato que no sacábamos acá nuevos episodios, pero hoy estoy súper contento de que nos acompaña una persona que yo admiro mucho su trabajo de divulgación en redes y su aproximación a la psicoterapia desde la evidencia científica. Y ella es Scarlett Espinosa. Entonces, Scarlett, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Yo también te admiro mucho. Ay, gracias. Sí, es muy raro, ¿no? Porque era como yo había seguido por ahí contenido que te he visto también en entrevistas y demás. Entonces, para mí es como un honor estar aquí también. Gracias por la invitación. No, hombre, no hay de qué. Gracias a ti también. Y bueno, ¿qué tal que empezamos? Nos platicas un poquito sobre ti, Scarlett, sobre cómo llegaste al... Bueno, primero, ¿cuál es tu formación? ¿Cómo llegaste al mundo de la psicología? Y luego ya, porque sabemos que entrar al mundo de la psicología no es que directamente uno llegue a la ciencia. ¿Cómo fuiste ya? ¿Cómo fuiste ya metiéndote al mundo de psicología basada en evidencia? Sí, el viacrucis. Pues, en realidad, yo salí de la universidad en el año 2007. Ok. Y pues sí, pues, en ese momento no había como mucho, al menos, no en mi universidad de manera presencial y tampoco veía todavía en internet o en algunas fuentes, pues, acerca de psicología basada en la evidencia o nada de eso. O sea, en realidad fue como muy difícil irme aproximando a ese punto. Creo que si parto de ahí, algo que yo siempre tuve claro es que quería estudiar psicología y dedicarme a la área clínica. Ok. Desde el principio, yo me veía como en esta parte de dar terapia. Y siempre que me preguntan, ¿y cómo fue tu primera aproximación a la psicología? Es como, como paciente. Ok. O sea, literalmente como que yo conocí la psicología primero como paciente. Entonces fue de, ah, sí, esto me gusta y me gustaría más como, pues, estar de ese lado, ¿no? Y ya una vez que estudié la carrera, pues, fue el súper tope de decir, es que no me enseñaron nada que me pueda ayudar a dar terapia. Ok. Y yo tenía claro que me quería dedicar a un área en específico que era atención a problemas de la conducta alimentaria o trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, pues, de ahí me fui armando paso, armando camino, buscando ahora sí que información literalmente de cuál es el enfoque de tratamiento que ayuda para tratar este tipo de problemas. Y de ahí me fui aproximando a lo que es la terapia cognitivo-conductual. Hice por ahí un diplomado en donde sí todas las intervenciones eran bien cognitivo-conductuales, pero yo todavía no tenía como conocimiento del enfoque como tal. Entonces, como que poco a poco yo me fui aproximando y de ahí también empecé a conocer un poco ya buscando de, por ejemplo, lo que es atención a problemas de desregulación emocional, tipo trastorno límite de la personalidad, que se asocia mucho a trastornos de la conducta alimentaria, la terapia dialéctica-conductual. Y que fue como, wow, me encontré un video de Marsha Linehan en YouTube y de ahí fue como, ok, esto existe. Y así fue como poquito a poco fui conociendo. Realmente fue como que me lo iba a encontrar en internet, ¿sabes? En internet, en el libro. Creo que de ahí viene mucho mi ímpetu de hacer ahorita este contenido en redes también. Porque tengo esta idea de querer como acortarle ese camino a estudiantes de psicología o psicólogos recién egresados, ¿no? Como no tengan que pasar por todo ese viacrucis. Y bueno, pues ya así como que si me vengo más a, no sé qué serán los últimos seis años aproximadamente, pues hice una maestría en terapia cognitivo-conductual. Después hice algunos cursos en análisis funcional de la conducta. Y ya me empecé a meter más como en la parte de, pues tal cual, el análisis experimental de conducta. Mucho más recientemente, yo creo que unos tres años aproximadamente. Pero igual ha sido difícil porque pues en México no hay todavía tanto auge al respecto. Sí, claro. Entonces, pues siento que sí ha sido así, como que un poco irmelo encontrando y ahorita sí ya más irlo buscando. Y bueno, actualmente pues hago lo que siempre quise hacer, doy terapia. Me dedico sí a trastornos de la conducta alimentaria, pero también a otros problemas psicológicos. Y pues he tratado de sumergirme más de lleno en la parte del análisis experimental de la conducta. Ahorita estoy haciendo el máster de Zabek. Ok. Está bastante bueno, me gusta. Pero todavía siento que me falta. No, son como seiscientas horas, algo así, ¿no? Está bien pesado y bien elevado el contenido, ¿no? Porque de pronto es como que, ah, sí, yo ya le sé. Y ya la mera hora fue de, no, mija, no le sabes. O sea, le falta un montón. Pero pues no importa, hay tiempo. Así que en eso estamos. Claro. Oye, y algo de lo que, o sea, algo que me parece muy importante lo que mencionas, pues es justo como luego los estudiantes se sienten tan perdidos. Yo siento que, que de repente además la universidad como que los, les hace creer que tienen que agarrar un poco de muchas cosas y que se pueden integrar, cosa que no es cierta. Bueno, yo al menos es algo de lo que le digo a mis alumnos, ¿no? Así como, a ver, a ustedes les van a hacer creer que pues pueden tomar un poquito de aquí, un poquito de allá. O esa idea se les va a quedar. Pero es que hay cosas que son incluso opuestas entre sí, ¿no? Y que si uno no tiene como algo, un sustento teórico sólido, pues está bien difícil ir a aplicar la psicología. Y no solo en el ámbito clínico, sino en cualquier ámbito de aplicación de la misma. Sí, claro. Es que justamente es donde no cabe esta parte del eclecticismo. Si todos parten de conceptualizaciones de la psicología y de conceptualizaciones de los problemas psicológicos, completamente opuestos, diversos, que ni siquiera se complementan, realmente son opuestos, no hay forma de que quepa el eclecticismo. Definitivamente no. Y sí, es muy triste porque en la universidad siento que por intentar dar un poco de todo, al final no dan nada tan sólido. Claro. Incluso creo que como tal el programa de psicología es muy ambiguo. Porque la psicología es muy amplia. Entonces no sales como clínico, no sales como experimental, no sales como para trabajar como psicólogo organizacional ni educativo. No sales como, o sea, no. Sales con una embarradita de todo. Una embarradita, exacto. Y eso también es muy difícil porque no se lo dicen a los alumnos. Claro. Sí, es como, pues ten las poquitas herramientas de todos lados que te dimos y trata de aplicarlas en algo. Ay, como puedas. Sí. Pero bueno, justamente esto me lleva a un tema que, de los que quería tratar contigo, que es como, entonces, ¿cuál es, por qué es tan importante el tener? Bueno, fíjate que no solo un marco teórico sólido, sino incluso un marco filosófico, epistemológico en el ámbito. Vamos a hablar del ámbito clínico, que es donde tú trabajas. Híjole, yo creo que es súper importante y cada vez me queda más claro el por qué. Desafortunadamente puede ser que muchas veces estando en la clínica tengamos como esta tendencia a, por querer resolver problemas, solo irnos a la parte como técnica, de aplicación de técnicas. Sin embargo, pues eso puede hacer que caigamos en muchos errores. Si no tenemos una conceptualización de los problemas psicológicos o de cómo se percibe la conducta, cómo se conceptualiza la conducta, que sea sólida y consistente, vamos a cometer errores en el momento de querer intervenir. Entonces, sí es muy, muy importante primero tener como que esa parte sólida de base de cómo conceptualizar la conducta, los problemas psicológicos, cómo poder analizar la conducta para entonces poder intervenir. Es ahí donde yo me enamoré del análisis funcional de la conducta, porque yo venía más de, ok, una práctica de tipo cognitivo-conductual que es un poco más manualizada y darme cuenta que no, tú aplicas manual para todos, no funciona. En cambio, si lo haces más individualizado, puedes echar mano ahora sí de diversas técnicas, pero que tengan congruencia con tu análisis. Cambia mucho la perspectiva. Claro, porque además incluso dentro de las propias, digamos, ya dentro de la pequeña familia de terapias basadas en evidencia, aún así algunas de ellas pueden tener como perspectivas completamente opuestas, no sé, la reestructuración cognitiva y la aceptación, ¿no? Son como dos cosas completamente opuestas y que si no partes como de, pues justo de un sustento, de una conceptualización particular, pues tú vas a estar aplicando cosas que no tienen como mucho sentido. Sí, claro. De hecho, este fue el shock que a mí me pasó, que fue como pasar de una formación de terapia cognitivo-conductual a después que estudié una especialidad en terapias contextuales. Fue como, ok, es como muy diferente, pero en realidad, por eso es que hoy en día, yo lo comento con mis colegas, me considero más terapeuta-conductual, no contextual, no cognitivo-conductual, porque me hace mucho más sentido la parte de justo tomar como base el análisis funcional de la conducta y de ahí partir para tomar intervenciones, se llamen como se llamen o vengan de donde vengan, siempre y cuando sean congruentes con este análisis, más bien. Claro. Y eso me lleva justo a, o sea, se hiló muy bien con otro punto que quería que charláramos, que es como las etiquetas diagnósticas tradicionales, que a lo mejor las personas las entienden como análogas a las enfermedades en otras, digo, de cualquier otra parte del cuerpo, pero que realmente no explican nada de sus síntomas, ¿no? O sea, solo es realmente ponerle una etiqueta a esos síntomas. ¿Y cómo es que el análisis funcional entonces nos puede ayudar como a proveer una verdadera explicación? Sí, primero tengo que aceptar que cuando yo escuché las primeras críticas a esto, o sea, es que esta parte de las etiquetas diagnósticas ya no debería usarse tanto hace tiempo, pues viniendo de TCC es como, pero ¿por qué no? Claro que se necesitan, ¿no? Bueno, y es que en TCC sí está como muy marcado como la intervención para depresión, la intervención para trastornos de personalidad, para ansiedad. Incluso es como, para ansiedad, es para trastorno de ansiedad generalizada, para ansiedad social, ¿no? O sea, tipos de... Y justamente era como, pero ¿por qué? Si parece muy útil. Pero en realidad creo que por eso es tan importante no quedarnos justo estancados con algo, aunque tenga buena evidencia y demás, sino seguirnos actualizando. Bueno, pues me di cuenta que sí tenía mucho de cierto esto de que utilizar las etiquetas diagnósticas a veces más bien limita el tratamiento y también incluso para las personas les da una falsa idea de los problemas psicológicos. Siempre que ellos escuchan trastorno, enfermedad, creen que es algo que está dentro de ellos y que entonces tú como psicólogo se los vas a venir a quitar. O incluso personas... Como arreglar la disfunción. Sí. O incluso personas que creen que es un trastorno, entonces ya nunca se me va a quitar. O sea, yo estoy ya enfermo de por vida, ¿no? Y eso es algo que coloca al consultante en una posición muy pasiva, ¿no? Como, pues yo tengo un problema, tú eres el experto, ven y arréglalo, quítame esta enfermedad. Entonces, cuando entendí que justo era problemático para entender los problemas, tratarlos y para justo cómo la misma persona los puede entender, pues se fue flexibilizando mi idea. Y bueno, ahora sí que justo cuando uno entiende que esas etiquetas solo sirven para describir un grupo de conductas, pero en sí no explican por qué se están presentando y cómo intervenir, porque muchas veces tú puedes seguir un protocolo TCC y no va a funcionar, porque el análisis es más individualizado, pues fue que justamente yo también me empecé a pasar de ese lado de los que dicen, no tenemos por qué seguirlo de etiquetas diagnósticas tal cual. O sea, creo que sí sirven evidentemente para comunicación con otros colegas, para que si tú buscas un libro, pues sea más claro buscar un libro de ansiedad en lugar de ir describiendo todas las conductas asociadas, pero pues hasta ahí no hay mucho más. Sí, ahí el problema es caer en el error de creer que la etiqueta explica las conductas cuando, pues cuando es el resumen de ellas, ¿no? Tal cual es como solo una descripción. Exacto. Y en este sentido, ¿qué sí hace la evaluación o el análisis funcional? Digo, para los que a lo mejor no están muy familiarizados con ese tema. Pues como tal, el análisis funcional sería una metodología para poder entender por qué se está presentando una conducta, qué es lo que la están manteniendo, y una vez que uno entiende estos estímulos y estos mecanismos que hay alrededor de esa conducta que estamos analizando, poder saber cómo modificarla. Y justamente, pues, da esa información incluso predictiva de decir, este es mi análisis funcional, que en realidad es una hipótesis. Por ejemplo, hablando del caso de trastornos de la conducta alimentaria o problemas de la conducta alimentaria, yo puedo tener un análisis funcional de una conducta de atracón de un consultante. Entonces, yo ya puedo saber que ante ciertos estímulos se puede presentar este atracón y por qué se está manteniendo, ¿no? Esa conducta de atracón. Y entonces, yo puedo intervenir en esos estímulos para que el atracón ya no se presente. Y ahí es donde nos damos cuenta que, guau, sí que funciona, porque si tu análisis es certero, la conducta se modifica. Claro. Cosa que muchas veces, desde manuales, si dicen, consulta uno, vas a hacer esto, consulta dos, vas a hacer esto, consulta tres, se queda corto. Se sigue presentando la conducta y no sabes ni por qué. Claro, atiende, quizás, digo, los que quieran ir a profundizar un poquito más en la metodología y el análisis funcional, o sea, tú, tú quieres buscar la función que tiene la conducta, ¿no? De ahí su nombre y no solo cómo se ve, porque dos conductas se pueden ver parecidas y tener diferente función o al revés, ¿no? y entonces recibirán diferente nombre, como diferente trastorno, pero a lo mejor es que tienen la misma función. Claro, sí, totalmente. Y justamente, por ejemplo, dentro de problemas de la conducta alimentaria, con una misma persona, la misma conducta puede tener diferentes funciones. Es lo que yo trato de compartir mucho cuando doy clases respecto a esto, ¿no? O sea, respecto a la conducta atracón, tú puedes hacer cinco, seis análisis funcionales de la misma persona y de ahí puedes extraer entonces intervenciones distintas para cada uno de sus análisis, lo cual es mucho más enriquecedor a solamente decir, pues está esta intervención para el atracón. Es como, no puede ser que haya una intervención para el atracón. Se queda corto. Claro. Oye, y nos mencionabas que, bueno, tú te defines más como terapeuta de conducta precisamente por seguir esta aproximación basada en el análisis funcional, ya se me van las palabras, de las conductas, además, individuales de cada persona y recientemente han habido como algunas críticas por parte de personas, sobre todo de la comunidad del espectro autista hacia el análisis conductual aplicado. ¿Cómo ves esto? ¿Y qué le podrías decir a esas personas que a lo mejor estén en dudas si una aproximación conductual es lo más adecuado o si sí, de plano, es una cosa espantosa como de repente se dice por ahí en TikTok y así? Fíjate que primero quiero comentar que debo ser franca en decir que de inicio en redes como que me daba miedo decir que era terapeuta conductual, o sea, como que es más smooth mejor aceptado decir cognitivo conductual, ¿sabes? Porque conductual es conductista, ve a las personas como robots y toda esta información que viene realmente desde poco conocimiento, poca información de lo que realmente se hace desde terapias conductuales que son fríos, que no les importan las emociones, etcétera, cuando para nada es así. Entonces, entendiendo esa desinformación, pues parto de lo mismo para decir que muchas de las personas que se han ido a hablar acerca de este tipo de tratamiento, por ejemplo, en trastornos del espectro autista, etcétera, pues también es mucho de lo poco que escuchan y la poca información que complementa la otra parte, si bien es cierto que algunas personas han dejado ver que en algún punto pudo haber algún tipo de prácticas que a lo mejor no fueran del todo favorables, pues tampoco podemos decir que eso es el 100% de las intervenciones y tampoco que es lo que se sigue haciendo. O sea, hoy en día hasta existe un código ético para trabajar desde ABA, entonces pues desafortunadamente eso es algo que ocurre mucho en redes, la gente puede sesgarse muy fácil por alguien que para ellos tiene cierta autoridad o representa algún tipo de conocimiento a pesar de que en realidad no tenga esa formación como para ser tomado en cuenta como alguien que, wow, de verdad le sabe, ¿no? De hecho, justo hace poco seguramente lo viste que salió un artículo por ahí de qué tanta desinformación hay en TikTok respecto a ABA. ¿Sí lo viste? Sí, sí, sí. Bueno, no respecto a ABA, perdón, era respecto al autismo en general. Respecto al autismo, sí. Porque, híjole, o sea, ahora creo que algo que también desafortunadamente no ayuda es que en redes sociales pues cualquier persona puede hablar como experto de algo sin serlo. Claro. Y si a la gente tiene seguidores para la gente nueva que llega y dice tiene muchos seguidores debe de saber del tema. Y luego como dicen los chicos de, ya no sé si son los chicos de Engrama o los de Psicoflix o los de hablo con tanta gente y hay tanto contenido pero como luego la conducta es algo de lo que todos creemos saber mucho y opinamos mucho porque sí en efecto todos nos comportamos ¿no? Pero pues hay toda una ciencia que lo estudia con metodología con este hay principios teóricos bastante claros y no es algo para pues para que se trate tan a la ligera pero pues claro que es lo que llama mucho la atención además. Sí, claro y creo que también tiene que ver con esa poca solidez y congruencia que hay dentro de la misma psicología la verdad ¿no? O sea el hecho de permitir todo tipo de aproximaciones como válidas pues también confunde a la gente entonces es como ok yo puedo entender una conducta desde una herida de la infancia o desde un problema en el inconsciente o desde no sé incluso cuestiones generacionales y cosas así y pues ya se vuelve muy confuso entonces casi casi es como que se vende la información y que te crea al que convenza claro estaba pensando pues desde la misma palabra que luego se usa ¿no? de enfoque este tiene un enfoque dando a entender que cada uno se fija en otra cosa que y que todas son válidas y no es ningún enfoque son ideas completamente distintas de lo que es toda la disciplina pero pero sí definitivamente eso eso le suma al problema sí 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 yo aquí creo que lo que podríamos recomendar es que si hay gente que de verdad quiere acercarse a conocer del tema de autismo y de la aproximación de los tratamientos conductuales para autismo que podría ser ABA pues tendría que justamente ir con personas formadas en esa área que pues una formación de ABA no es cualquier cosa o sea tienes que tener muchos años previos de primero estudiar psicología etcétera hacer certificaciones o sea no son improvisados ¿no? y pues que hay mucho sustento científico al respecto y que vale la pena revisarlo en lugar de solo irse con lo que alguna persona escuchó leyó opina del tema ¿no? o sea es muy distinto claro y una persona que a ver por ejemplo vamos a hablar de alguien con trastornos de la conducta alimentaria que ya dijimos que es solo una etiqueta descriptiva pero que a lo mejor llega contigo ¿no? y te dice oye Scarlett me quiero atender contigo o con algún otro terapeuta de conducta ¿qué debe esperar un consultante? ¿cómo es como un proceso típico? yo creo que en general tendríamos que esperar que en primera la persona que está enfrente es decir el profesional pueda explicarle por qué se está presentando esa conducta desde una desde una forma que parezca sólida que realmente tenga como algún sustento y que hasta le haga sentido a la persona y obviamente eso sería pues mediante el análisis funcional ¿no? o sea es la herramienta más objetiva que tenemos para analizar la conducta claro que muchas veces dependiendo del enfoque o dependiendo de pues cómo lo maneje cada terapeuta no le va a decir mira este es tu análisis funcional pero de alguna manera sí le va a hacer ver que lo que está presentando es una conducta aprendida que se puede modificar y que él como experto va a poder analizar lo que está ocurriendo para poder ayudarle a modificar esas conductas si escucha otras cosas como que eso se debe a alguna cosa como de la infancia generacional o que es algo que no se quita desde ahí yo diría es una red flag porque no está habiendo una buena comprensión de los problemas psicológicos como segundo punto pues sí podría ser el de limitar los objetivos que es algo muy muy desde todas las perspectivas conductuales o de terapias conductuales que se maneja poder plantear algunos objetivos para saber a qué se pretende llegar y pues evidentemente que en las sesiones sí haya este dinamismo de poder ok ya vimos esta conducta y ahora qué vamos a hacer con ella es muy distinta esa aproximación a lo que vemos por ejemplo en películas o series de esta persona que va a terapia y se recuesta en algún lugar y empieza solo a hablar y hablar y hablar y hablar y se va y después llega la otra semana y llega a hablar y hablar y hablar eso no tiene nada que ver por ejemplo con una terapia conductual porque en las terapias conductuales si estamos haciendo un análisis de la conducta pretendemos modificarla y tenemos objetivos eso se va a ver en la sesión claro y tiene que haber cambios si no hay cambios pues entonces no se está realizando todo lo anterior entonces creo que más menos sería eso y yo lo que digo es que las diferentes terapias de conducta más bien lo que son son formas de modificar esa conducta o sea tú puedes modificar una conducta desde reestructuración cognitiva que sería más como un moldeamiento verbal o también puedes tratar de trabajar con alguna cognición por medio de fusión o si estás trabajando desde FAP entonces también haces moldeamiento de lo que está verbalizando el consultante o sea como que siento que la parte de la psicoterapia es la forma pero en realidad pues si se parte desde terapias conductuales se parte desde este análisis de la conducta y me parece súper importante eso que dices porque además muchas personas pues al tener esta idea pues muy promovida además por los medios y películas y todo esto bueno a mí yo trabajo pura psicofisiología realmente pero si me llegan de repente personas así como bueno es que lo que yo quiero es más como talk therapy y platicarte mis problemas y o sea digo si a mí me quieres pagar por platicar yo estoy muy bien o sea el chisme si me gusta pero pero pues realmente no es un trabajo terapéutico en sí mismo y yo creo que es algo que que puede ayudar a muchos que están llegando a un proceso terapéutico y a tomar decisiones ¿no? que sea para su mayor beneficio claro y creo que eso también se les explica desde un principio algo que sí rescato muchísimo de lo que es el cómo llevar a cabo la terapia cognitivo conductual por ejemplo es justamente estos pasitos ¿no? que te dejan claro que tú desde un principio por ejemplo tienes que explicar lo que vas a hacer también desde un principio tienes que hacer psicoeducación de lo que estás viendo para que la persona se vaya con un entendimiento de lo que le está ocurriendo cosas así ¿no? entonces cuando una persona llega a una terapia conductual normalmente sí va a escuchar el qué va a ocurrir en las sesiones y que se pide de ella que haga cosas que llene registros que haga justamente cosas durante la semana y que no se va a quedar en un estar hablando durante la sesión casi eso nunca se hace ¿no? o sea solo como hablar y hablar y hablar y hablar y sin que haya ninguna dirección claro y eso eso me hace pensar en otra en algo que podría ser como una green flag que es como que que te den un consentimiento informado donde esté establecido también como tu el rol que se espera de ti más o menos cuál es el procedimiento de la terapia y eso es súper importante que también luego no se hace tirándole a casi nunca sí de hecho cuando yo llegué a TikTok ay no bueno me di cuenta de que había cosas peores que que estas discrepancias de perspectivas psicológicas ¿no? sino mala praxis mala praxis independientemente de qué perspectiva enfoque terapia manejen la gente ni sabía o sea eran de no si yo he ido a ocho psicólogos jamás me han dado un consentimiento informado entonces es como wow ¿qué estamos haciendo entonces? y pues sí o sea creo que eso es una green flag definitivamente porque marca el que el terapeuta sabe muy bien lo que está haciendo puede dejar claro cuáles son los alcances de lo que está haciendo que se espera de la otra persona yo les digo es más como un contrato casi casi y creo que eso también deja la persona que está buscando el servicio psicológico desde una posición más activa porque siento que muchas veces van a buscar el tratamiento como diciendo ojalá me quieras ayudar ¿no? y es como no tú estás contratando a alguien ese alguien tiene que demostrarte que puede que sabe no es como que te están haciendo el favor de ayudarte tú lo estás contratando sí que luego la gente tiene como esta idea de que el psicólogo no se debería de hablar mucho como de como si fue un servicio o como si fue yo no sé la gente que cree que somos los psicólogos o sea como que no comemos o por osmos si se nos pasan los nutrientes o nos aparece un cheque por ahí de vez en cuando no sé pero yo creo que es algo muy importante a tener en cuenta no lejos de la idea que uno puede tener pues o sea estás pagando por un servicio y ese servicio pues deberías de exigir que se dé de la mejor manera como es cualquier otra cosa no claro sí y justamente ahora sí que también en el consentimiento informado no hay un único formato pero sí se pretende que se quede claros algunos puntos como qué pasa si la persona falta qué pasa si tiene que cancelar qué pasa si el tratamiento no está funcionando qué pasa con la confidencialidad este tipo de cosas que justo como que colocan a la persona que está contratando el servicio pues con mayor poder también de decisión claro sí porque además son cosas que bueno yo por ejemplo siempre lo entrego en la primera sesión les pido que se lo lleven a casa que lo lean y que subrayen las dudas que tengan o lo que les llame la atención para que lo discutamos en la segunda y hasta que lo discutamos lo firmen cosa que que yo creo que que además debería de dejar muy tranquilas a las personas ¿no? porque pues ya ya también tú estás sabiendo qué esperar claro oye y pasando un poquito a bueno hablando también de lo que pueden esperar las personas a veces se piensa o se maneja mucho desde otras perspectivas que pues los enfoques conductuales son superficiales que arreglan las cositas como que yo no sé por qué piensan que somos alberca pero bueno que se queda en la superficie y no vas a la raíz ¿qué nos podrías decir a las personas que a lo mejor tienen esta idea de la terapia de conducta sobre esto? Es curioso porque tengo entendido que esa primera idea fue justamente algo que planteó Freud para poder justo vender el psicoanálisis como la pana sea ¿no? O sea él justamente como un punchline para marketing del psicoanálisis lo que dijo es esto es lo único que puede ir al origen de los problemas de las personas para realmente tratarlas como de raíz y suena padrísimo pero ¿y la evidencia? ¿dónde está la evidencia de que eso es cierto? nunca la ha habido y sin embargo eso se mantuvo ahí como si fuera cierto como muchas de las cosas que se plantearon entonces pues viene desde ahí ¿no? por ejemplo otro punto es que viene desde una mala idea de lo que es la conducta la gente comúnmente usa la palabra conducta para referirse a acciones motrices pero es importante que todos sepan que realmente desde el conductismo radical que es la filosofía que está detrás de algunas terapias de la conducta conducta es absolutamente todo todo lo que hacemos pues ahí entran las emociones entran los pensamientos entra incluso sudoración palpitaciones todo eso es considerado conducta por lo tanto decir que un terapeuta conductual por ejemplo es muy reduccionista no es acertado porque en realidad un terapeuta conductual trabaja con todo lo que ya mencioné si va a trabajar con tus emociones y les va a llamar emociones o sea esta parte de que es conducta es más pues como en la parte teórica ya cuando está hablando con la persona le va a llamar pensamiento le va a llamar emoción le va a llamar palpitaciones si utilizamos ese lenguaje exacto si vamos a usar la palabra mente sin desmayarnos si estamos hablando en el lenguaje coloquial o sea claro que sí sobre todo si se trata de entendernos con las personas pero sí definitivamente pues si vamos como más a fondo en por ejemplo diversas terapias de conducta nos podemos dar cuenta que hay algunas que se han enfocado más algunas cosas que otras por ejemplo la terapia deléctrica conductual ok fue como más enfocada a la parte de regulación emocional vale esto solamente denota que la perspectiva conductual se abarca muchas cosas y también pues por ahí están los estudios clínicos los estudios clínicos nos muestran que en muchos casos en muchos problemas psicológicos muchas de estas terapias tienen pues un muy buen avance en las personas y ya no hay esa vuelta a los problemas que había y aquí es donde muchos dicen sí pero el síntoma va a salir en otro lado bueno yo creo que más bien pues en la vida pueden ocurrir diversos problemas y a lo mejor algo que hoy era un problema después de tratarlo ya no lo es pero pues puede ser que mañana tenga otro problema claro que sí o sea ¿por qué no? claro pero eso no quiere decir que tengas que estar ahí 20 años ¿no? exacto esperando a que surge el siguiente no es necesario y yo complementaría con que al final la terapia de conducta pues trabaja sobre el sobre los aprendizajes o sea sobre la historia de aprendizaje de la persona y yo no sé qué más de raíz quieren que eso pues realmente es de dónde o sea claro que te enfocas en la función que tiene actualmente pero esa función se adquirió por en algún punto ¿no? entonces tampoco es que sea que no le importe la historia previa de la persona que también puede ser como un malentendido ¿no? sí muy buen punto muy buen punto porque justamente es como no nada más es entender la conducta que está ocurriendo ahorita que como que en terminología sería justamente el análisis funcional de la hipótesis de mantenimiento sino que a veces también haciendo el análisis funcional de la hipótesis de origen desde ahí podemos ver cómo se condicionaron los estímulos etcétera y sí sí vemos historia de aprendizaje de la persona claro y cuando dicen es que no van al origen de pues claro que vamos al origen como tú lo has dicho justo mediante estos análisis y además es un origen más comprobado porque se basa en los principios del aprendizaje que tienen ese sustento científico que no tienen las heridas de la infancia que no tienen estas ideas de que vienen problemas generacionales sí 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 oye Scarlett y bueno quizá para ir cerrando me gustaría que nos platicas un poquito como de tu ya nos hablaste un poco pero sobre tu labor de divulgación en redes cómo cómo empezó ahí todo empezó también como usuaria de una todo empezó porque yo pues trabajando con consultantes adolescentes me decían pues que estaba esta aplicación de TikTok entonces la mencionaban tanto que yo dije pues tengo que ver qué hay ahí bajé TikTok empezó pandemia entonces la empecé a ver cada vez más y me empezó a salir contenido psicológico y si digo psicológico porque no era psicológico o sea en muchos casos eran como cosas completamente inventadas pero le ponían hashtag psicología claro y llegó un punto donde me empezó a dar mucho coraje porque veía que gente hacía estos videos y gente comentaba creyendo lo que estaban diciendo entonces de ahí me surgió esta idea de no yo necesito decir que eso no es cierto ¿no? y por ahí surgió como que hice un video y por ahí alguien lo contestó etcétera y realmente lo que pareció que me dio ahí como un posicionamiento fue que en uno de mis videos me contestó un psicoanalista ok diciendo que lo que yo planteaba en el video es que es importante tener una planeación de las sesiones y él decía eso es completamente incorrecto porque si tú haces una planeación de sesiones no vas a dejar que el inconsciente fluya etcétera entonces yo le contesté ok eso está padre porque eres psicoanalista pero yo hago terapias basadas en la evidencia y es muy distinto y de ahí la gente empezó ¿qué es eso? ¿cómo que terapia basada en la evidencia ¿de qué hablas? entonces me di cuenta que los que hacemos este tipo de trabajo hablábamos entre nosotros o sea entre nosotros hablábamos de bibliografía de cursos de clases de evidencia pero para la gente no la gente no tenía acceso a esa información entonces de ahí me surgió más esta idea de ok la gente quiere saber de esto vamos a hablar de esto y después ya vi más como esa curiosidad de estudiantes de psicología entonces también dije wow aquí se les puede ahorrar un camino muy largo justo diciéndoles mira está esta parte de la psicología ¿no? que es como más la parte de la psicología científica si tú quieres tendrías que irte por acá y también a la gente aproximarles la información de hay terapias que tienen sustento científico y no necesitas estar 20 años sin terapia hay terapias que son más focalizadas y que tienen evidencia de funcionar entonces fue así básicamente como que una cosa de irme dando cuenta que a lo mejor existía esta necesidad y yo siempre lo he dicho yo no divulgo para otros terapeutas conductuales seguro ellos incluso tienen mucho más que enseñarme yo lo hago para las personas usuarias de los servicios de psicología y para estudiantes de psicología realmente es para ellos y eso está y es que está me parece muy importante porque es súper fuerte que justo las personas de afuera que van a buscar un servicio creo es algo que creo que platica con María Jesús Froshan alguna vez tú dices a ver si yo voy a un abogado yo sé que hay chance de que sea un buen abogado o un mal abogado pero todos ellos van a estar basados en las mismas leyes y en psicología es como que pues ni eso van a haber buenos y van a haber malos pero además unos van a saber ciencia y la psicología en sí misma pero la gran mayoría es que no sí eso que acabas de decir es un buen ejemplo sí y la gente afuera pues es que también cómo va a saber o sea tú esperas que alguien que estudió algo pues lo 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 sabe aplicar y lo sabe hacer desde una perspectiva pues lo más científica posible ¿no? y la verdad es que no es así sí claro afortunadamente fíjate que sí he visto un cambio en cuanto a lo que la gente comenta en ciertos videos que yo veía hace dos años y que la gente como sí claro a mí me pasa no sé qué ¿no? estos temas de biodescodificación este si tienes miopía es porque tienes un problema con tu padre como esas son las que son directamente pues como yo soy psicofisiólogo son las que directamente chocan con lo que hago si lo hago es mío claro ahora que caigo en cuenta pues sí tienes toda la razón y bueno uno lo ve y dice como que o sea es claro que es mentira ¿no? pero bueno antes la gente era sí sí soy sí me pasa sí es cierto no sé qué y ahora ya veo al menos comentarios de pero esto no tiene ningún sustento pero esto no tiene ninguna lógica pero esto no es cierto ¿no? o sea de gente no nada más de psicólogos sino de gente que ya está más informada que ya se cuestiona etcétera y también y también en el tipo de preguntas que me hacen muchas veces me doy cuenta que si ya está habiendo un poco más de información ¿no? o sea oye entonces ¿qué tipo de terapia puede funcionar para esto? o entonces quiere decir que mi problema sí es algo que se puede modificar entonces creo que sí de alguna forma está funcionando que obviamente no es lo que yo estoy haciendo es algo que ha ido en cadena muchos otros psicólogos ya han ido hablando más de terapias basadas en la evidencia porque ven que sí es útil antes era como que habían muchas páginas muy buenas pero solo era para psicólogos conductuales sí y la gente no se enteraba entonces creo que sí ha sido útil sí totalmente yo también o sea yo veo tengo también esa perspectiva que pues de la misma gente al comentar de repente algunos de estos posts así que pues yo creo que habla bien de la labor como dices tuya y de muchos que ahí van poniendo sus pininos para que pues sobre todo para informar mejor al público y que tengan una atención de calidad que es lo que se merece ¿no? claro Scarlett para ya no te quiero quitar mucho tiempo para terminar algún consejo sobre todo te siguen mucho estudiantes de psicología consejos para ellos para los que están actualmente en la carrera y que a lo mejor como que ven que está ahí medio pues medio mafufo su programa o los que van los que recién van saliendo van egresando y que quieren meterse un poquito más a la parte de la práctica basada en evidencia ¿qué recomendaciones les darías? yo creo que de inicio sería esta parte de tener siempre una postura crítica y creo que eso lo tenemos que mantener siempre saliendo de la universidad aunque ya tengas como muy claro estar dentro de la psicología científica etcétera siempre tener una postura crítica ante lo que leemos ante lo que escuchamos pero sobre todo estando en la licenciatura porque pues se sabe que justo hay todas estas mezclas de información entonces desafortunadamente si no podemos asumir que la persona que está enfrente tiene la realidad o la verdad absoluta entonces una postura crítica tratar de contrastar la información si se dan cuenta que el programa de la universidad que desafortunadamente es lo que ocurre en muchos casos no tiene esta orientación tan científica pues entonces tratar de compensarla pues con estudio autodidacta literalmente ni se peleen con sus profesores o sea ellos son los que les van a dar la calificación a veces también es bueno saber justo de otras perspectivas para entender por qué no tienen sentido por qué no funcionan pero pues sí es muy válido ser autodidactas si se quieren ir justo a la parte de la psicología científica pues tendrían que empezar leyendo de principios del aprendizaje modificación de conducta y no tenerle miedo al conductismo no es esta perspectiva reduccionista limitada de robots para nada en realidad es una perspectiva muy amplia y muy enriquecedora sobre todo porque te das cuenta que todo hace match todo tiene sentido y otra cosa que les podría recomendar es que lean artículos científicos creo que eso es algo que a mí me hubiera gustado hacer y no hice también era otro del mundo o sea había que ir a una biblioteca a buscar revistas científicas para sacar para sacar los artículos ahora ya no entonces pueden hacerse como la tarea de un artículo científico al mes a la semana tratar de estar actualizados y seguir justamente canales pues como el tuyo como muchos otros que tienen una divulgación seria y sólida y consistente y que puede ser una muy muy buena forma de empezarse a formar en esa área claro y así también van conociendo como a los autores quién está metido en qué área y pues así se van haciendo como las redes de buscar como artículos e información ¿no? claro irse familiarizando con otro tipo de información distinto al que van a obtener pues en la universidad claro perfecto pues Scarlett muchísimas gracias la pasé muy bien en nuestra plática te agradezco mucho que nos hayas regalado este tiempito y y pues espero que que por ahí nos nos vayamos topando sí claro muchas gracias por invitarme yo feliz así que espero que esto sea de utilidad para las personas que lo vean yo estoy seguro de que sí pero pues ya nos dirán acá en los en los comentarios última cosa tus redes ¿dónde te encontramos? bueno estoy en instagram facebook y tiktok como sic scarlett espinoza perfecto en facebook si aparezco como psicóloga en los otros solamente con la abreviación sic scarlett espinoza perfecto yo de todas maneras dejo los enlaces acá bajito para que no tengan pretexto y solo le den click vale gracias pues que estés muy bien excelente noche bye bye